Y una vez, una época gris Pasaba el amor sin fijarse en mí En el cielo el sol no estaba Quebrada mi voz lloraba Un fuerte ciclón corrió el bultelón Te encuentra la luz brilló al fin del sol Descubriendo así tu imagen Entendiendo mi lenguaje Y es que llegaste tú Con tu sonrisa Distriéndome de amor Matando prisas Y es que llegaste tú Ángel errante Y es que llegaste tú Mi pequeño amante Es difícil creer que tú seas real Tu amor es amor Capaz Y es que llegaste tú Y es que llegaste tú Con tu sonrisa Ángel errante Y es que llegaste tú Mi pequeño amante Y es que llegaste tú Mi pequeño amante Y es que llegaste tú Mi pequeño amante Y es que llegaste tú Amante Amante Madabando Amante Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.